La farsa de Porquín, burda manipulación en defensa de los golpistas. ¿Qué ha sucedido? Quiero que vean este video y después les voy a explicar por qué digo que Rafael López Aliaga está realizando una burda manipulación, en este caso, sobre la educación peruana. Ven el video. He visto el modelo, pero veo el modelo también de Lima, que es un modelo de ciudad. Y tenemos que lograr que los colegios públicos, así denominados, tengan mayor atractividad que los colegios privados. Si un colegio puede, cobrando, no sé, 600 soles, dar una educación donde el egresado, en quinto y media, domina el inglés, ingresa perfectamente con habilidades numéricas o habilidades humanísticas, ingresa perfectamente en primeros puestos a universidades privadas o públicas, bueno, tenemos que hacerlo así, pues. Hacerlo, el modelo ya existe. Y si hay que hacer convenios con sector privado, pues los haremos también. Ahí ustedes pudieron escuchar a Rafael López Aliaga que dice que para que la educación pública sea de buena calidad, las personas deberían pagar por lo menos 600 soles. Que así se garantice que tengan acceso a una buena educación y así puedan ir a una buena universidad nacional o privada. Bueno, en realidad, quien debe cubrir con dinero para que sea una buena educación, no deben ser las personas, sino es el Estado. El Estado es el que debe invertir en la educación pública. De hecho, para algo se le cubren impuestos a las personas, para que por lo menos el Estado dé buenos servicios públicos, cosa que no hace. Entonces, esto es una farsa de Rafael López Aliaga porque lo que busca es adjudicar la mala educación a las personas que no están dispuestas a invertir en una buena educación pública cuando en realidad la culpa es de los gobiernos que no quieren invertir, no solamente en educación, sino tampoco en la salud y en muchos otros temas para mejorar la calidad de vida de las personas. Y en el fondo eso es una burda manipulación para defender el modelo económico excluyente que ha instalado la derecha desde los años 90 con el fujimorismo, que para ellos es un modelo exitoso, pero lo único que ha mostrado es ser un modelo excluyente, no solamente por la enorme desigualdad que existe entre los ricos y los pobres, sino que también en este aspecto de la educación ustedes pueden ver como el Estado, siempre con los gobiernos de la derecha, no ha querido invertir como se debe en la educación y más bien se ha fomentado la privatización de la educación. Por eso digo que en el fondo todo eso es una manipulación para querer salvar y defender ese modelo excluyente que es el que impuso el fujimorismo y que defiende Dina Boluarte con todos los golpistas. Todos ellos definen este modelo excluyente. Entonces una muestra de que este modelo económico ha fracasado es precisamente que la educación pública es de baja calidad porque los gobiernos, con esos ministros de economía que ponen de derecha, que definen tanto a los empresarios, no les interesa invertir en la educación pública. Pero ahí tiene a Rafael López Alega para que quiera manipular la realidad y decir de que si no tenemos una buena educación pública prácticamente le echa la culpa a la gente, no está dispuesta a invertir, tendrían que invertir 600 soles mínimo, dice, para que puedan hacer una buena educación. Así es como quieren imponer una narrativa de que no es el modelo económico el problema, sino las personas que no están dispuestas a invertir en la educación pública. Una farsa de los neoliberales como Rafael López Alega y todos los golpistas que precisamente por eso se opusieron al cierre del Congreso decretado por el presidente Pedro Castillo que habría la posibilidad de abrir un proceso constituyente y realizar esos grandes cambios que quieren las grandes mayorías, entre ellos, en la educación para tener una educación pública de calidad, gratuita, que beneficie a las grandes mayorías y así acabar con la desigualdad. Bueno, eso es todo, espero que les haya gustado este video, me gustaría que lo comenten, que le den like y que se suscriban al canal. Ya saben, pueden seguirme en mis redes sociales, les dejo en la descripción los links para que puedan seguirme en Facebook, en Twitter y en TikTok. Nos vemos.